Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿Sabe quién es lo que se siente? Es jovencita de ella, de mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿Sabe quién es lo que se siente? Es jovencita de ella, de mi novia Amo su inocencia, de siete años, de siete errores De siete años, de su primer novia, de siete años, de su primer amor Y amo su inocencia, de siete años, de siete años De siete años, de siete años, de su primer amor Es callada, tímida, inocente y bien amor